Estamos reunidos en esta conferencia de prensa porque toda la central y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la central está conmovido por la muerte, por la represión. Conmovidos y como ha sido historia en esta central de trabajadores, con una respuesta inmediata de movilización, de paros y fundamentalmente de convocatoria a todo nuestro pueblo, a las organizaciones sociales, a los trabajadores, a los sindicatos, para movilizarse y manifestarnos en repudio a la represión y a la muerte de compañeros trabajadores. Como fue habitual en otras circunstancias, con otros gobiernos, para la CTA el límite es la muerte. Y con preocupación decimos, porque se ha visto en los últimos tiempos, que aparentemente muchos creen y en la cabeza de muchos está, que tienen el poder que la resolución del conflicto social se hace a través de la represión y en el extremo de la muerte como ha ocurrido hoy en Jujuy. Y repudiamos, como lo venimos anunciando hace mucho tiempo, la represión directa estatal como la represión privada y la represión tercerizada. Porque muchas veces también se ha enviado a reprimir a compañeras y compañeros que estaban en huelga o que estaban realizando cortes por reivindicaciones, por defensa de sus derechos, por defensa de la vivienda, por defensa de la salud, se enviaron a patotas aparentemente para hacerlo, ver que eran peleas entre organizaciones o entre sindicatos. Pero hoy volvemos a insistir la convocatoria para el día de mañana a todas las organizaciones, a todos los sindicatos, a todos los trabajadores y trabajadoras de este país que estén conmovidos por la muerte, que estén conmovidos por la represión y a todos aquellos que están convencidos que el conflicto social se resuelve a través del diálogo y la resolución de los padecimientos de los trabajadores, trabajadores y de nuestro pueblo. Así que acá con la presencia de la Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, con la presencia de las organizaciones sociales, con la presencia de la CCC, con la presencia de todos los compañeros y los compañeros, compañeros detenidos desaparecidos y muchos más que están aquí hoy presentes, mañana creemos que la respuesta va a ser contundente de todo nuestro pueblo, a lo largo y a lo ancho del país. Las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Mirta Baraballe, Elia Espen y yo, Nora Cortiñas, estuvimos el día 21 en una gran marcha, conmemorando el apagón del año 76. Alrededor de entre 15 y 18 mil personas marchamos con todas las organizaciones sociales y con todo el pueblo que vino acompañando, Libertador y Carilegua. Y queremos decir que tan solapadamente actuó, como siempre, la empresa Ledesma, los Blackier, que fueron cómplices o partícipes de lo que fue terrorismo Estado, poniendo sus camionetas a disposición de la dictadura, esta cívico-militar que tuvimos, no solo eso, sino hasta con sus choferes para hacer los secuestros en esas noches trágicas. Esperaron que nos retiráramos los miles de personas que habíamos ido para esa conmemoración, para atacar a 700 familias que habían tomado tierras que son de ellos, porque ellos fueron esclavos, siguen siendo esclavos de esta empresa de asesinos que tienen todavía sus chimeneas sin filtro y la gente de esa zona está toda enferma. Que perdimos una compañera, Olga Ledes, que murió de cáncer de pulmón, envenenada por el bagazo que despide las chimeneas. O sea, sigue haciendo lo mismo esa empresa y esperó que se fuera toda la gente, los que fuimos allí a acompañar a las familias de Libertador y Calilegua para atacar en la madrugada de hoy a mujeres, a bebés, chicos jóvenes, hombres, mujeres, todos que habían tomado esas tierras, tierras inermes que tiene la empresa Blackier para poder tener una vivienda digna en algún momento. Gracias. 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 Gracias.